Siento que tu gracia está conmigo Sé muy bien que eres tú mi fiel amigo Vida, tú me viste, no lo olvido Cristo, quiero estar siempre contigo Siento que ya todo pasó Cumpliste lo que un día prometiste Me llevaste en tus brazos de amor Llegué tan cansado a ti No sabía ni qué hacer Me perdonaste y algo hermoso sentí Te amo con toda mi alma Señor Un padre como tú no había tenido Me tomaste en tus brazos de amor Vieras como me arrepiento Haber perdido tanto tiempo No escucharte me trajo mucho dolor Siento que tu gracia está conmigo Sé muy bien que eres tú mi fiel amigo Vida, tú me viste, no lo olvido Cristo, quiero estar siempre contigo Es cierto que ya todo pasó Cumpliste lo que un día prometiste Me llevaste en tus brazos de amor Llegué tan cansado a ti No sabía ni qué hacer Me perdonaste y algo hermoso sentí Te amo con toda mi alma Señor Un padre como tú no había tenido Me tomaste en tus brazos de amor Vieras como me arrepiento Haber perdido tanto tiempo No escucharte me trajo mucho dolor Es cierto que ya todo pasó Cumpliste lo que un día prometiste Me llevaste en tus brazos de amor Llegué tan cansado a ti No sabía ni qué hacer Me perdonaste y algo hermoso sentí Te amo con toda mi alma Señor Un padre como tú no había tenido Me tomaste en tus brazos de amor Me tomaste en tus brazos de amor Vieras como me arrepiento Haber perdido tanto tiempo No escucharte me trajo mucho dolor Yo no escucharte me ya no perdí Bien para ti Me tomaste bo Люda No escucharte me No escucharte me Tanto tiempo y tú sigues aquí No te alejas de mí Aunque triste, sé que te hago sentir Más grande es tu amor por mí Fueron tantas veces que Sin pensarte rechacé Mi puerta cerré No quería escuchar tu voz Aunque hablabas con amor Duro era el corazón Poco a poco me alejé Tu sacrificio no valoré Te di la espalda Y tú seguías esperándome Grande amor Grande amor Siendo yo un pecador Te entregaste a mi Señor Grande amor Grande amor No te importó pagar Lo que debía pagar yo Poco a poco me alejé Tu sacrificio no valoré Tu sacrificio no valoré Te di la espalda Y tú seguías esperándome Grande amor Grande amor Grande amor Grande amor Siendo yo un pecador Te entregaste a mi Señor Te entregaste a mi Señor Grande amor Grande amor Grande amor Grande amor No te importó pagar Lo que debía pagar yo No te importó pagar Lo que debía pagar yo He comprendido que solo no podré luchar Por mucho esfuerzo que haga no podré llegar Que necesito de alguien que sea superior Que en los momentos de angustia me dé fe y valor Escucha mi humilde oración Pues cada palabra ha salido de mi corazón Y a veces acompañada de lágrimas mil De este pecho atormentado que hoy llega hasta a mí Alzo mis ojos al cielo Alzo mis ojos al cielo de donde vendrá La protección de la mano del grande Jehová Siempre guardará tus pasos de no respaldar Y tu salida y tu entrada siempre guardará Escucha mi humilde oración Escucha mi humilde oración Pues cada palabra ha salido de mi corazón A veces acompañada de lágrimas mil De este pecho atormentado que hoy llega hasta a ti Escucha mi humilde oración Pues cada palabra ha salido de mi corazón Y a veces acompañada de lágrimas mil De este pecho atormentado que hoy llega hasta ti Escucha mi humilde oración Pues cada palabra ha salido de mi corazón Y a veces acompañada de lágrimas mil De este pecho atormentado que hoy llega hasta ti Escucha mi humilde oración Pues cada palabra ha salido de mi corazón Y a veces acompañada de lágrimas mil De este pecho atormentado que hoy llega hasta ti Escucha mi humilde oración Pues cada palabra ha salido de mi corazón Y a veces acompañada de lágrimas mil De este pecho atormentado que hoy llega hasta ti Quiero tocar tu corazón Quiero llegar a tu corazón Solo a ti, Jesús Quiero tocar tu corazón Quiero llegar a tu corazón Solo a ti, Jesús Quiero llegar a tu corazón Quiero llegar a tu corazón ¡Voич! Quiero tocar tu corazón Quiero llegar a tu corazón Solo a ti, Jesús Quiero tocar tu corazón Quiero llegar a tu corazón Solo a ti, Jesús Quiero tocar tu corazón Quiero llegar a tu corazón Solo a ti, Jesús Quiero tocar tu corazón Quiero llegar a tu corazón Solo a ti, Jesús Oh, 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 oh Porque tú eres santo, digno, poderoso Mi Jesús, tú eres digno, tú eres santo Santo, digno, poderoso Mi Jesús, tú eres digno, tú eres santo Santo Quiero tocar tu corazón, quiero llegar a tu corazón Solo a ti, Jesús Quiero tocar tu corazón, quiero llegar a tu corazón Solo a ti, Jesús Cuando el dolor no tiene cura No hay quien pueda soportar Y la tormenta se desata en alta mar Cuando se cae la locura se hace duro perdonar Se abre el oscuro abismo de la soledad No queda más que unir mi frente al piso Apoyar mis rodillas y a tu nombre clamar Y ahí vienes tú, con tu mirada tierna Tus brazos extendidos que me abrazan con calor Y ahí vienes tú, me tomas de la mano Me llenas de tus fuerzas para juntos caminar Y es que me gusta estar contigo Fiel amigo de verdad Sin ti yo sé que estoy perdido Nada nos separará Y aunque con fuerza se levante el enemigo Poniendo trampas para haberme destruido Yo no le temo porque sé que mi destino En tus manos está Eres mi Dios, eres Jesús, eres mi amigo Mi salvador, mi protector, mi juez divino Solo contigo mi vida tiene sentido No necesito más Quiero sentir tu fuego en mi corazón Quiero escuchar la melodía de tu voz Sentir tu dulce compañía Hazme ver tu luz que brilla Que me transforma, que me libera Que me da vida Que me da vida Derrama tu gloria Que cambie mi historia Consume lo malo Y borra mi pasado Derrama tu fuego Que queme mis miedos Hoy quiero ser libre Quiero que tu luz brille Quiero adorarte Con todo mi corazón Quiero entregarte Quiero entregarte Lo que tengo Y lo que soy Sé tú el dueño De mi vida Hazme ver tu luz Que brilla Que me transforma Que me libera Que me da vida Que me da vida Derrama tu gloria Que cambie mi historia Consume lo malo Y borra mi pasado Derrama tu fuego Que queme mis miedos Hoy quiero ser libre Quiero que tu luz brille Que tu luz Que tu luz Que tu luz Me ilumine Que tu luz Que tu luz Que tu luz Que tu luz Brille Que tu luz Que tu luz Pensar en ti Es traspasar el mismo cielo Pensar en ti Es conocer lo que yo anhelo Pensar en ti Es recorrer el mundo entero Pensar en ti Es la esperanza Por si muero Déjame inspirarme Deja contemplar tu gran belleza Para componer un nuevo canto Para ti Quiero arrodillarme Dejarme ante tu trono Mientras que llorando Que tu me lavaste Con tu sangre Con tu sangre carmesí Pensar en ti Mi señor Es olvidar Es olvidar que el mal existe Pensar en ti Es desechar Es desechar Es desechar las horas tristes Es desechar las horas tristes Pensar en ti Es desechar Es desechar en ti Es desechar las horas tristes Pensar en ti Pensar en ti Pensar en ti Es recordar que tu moriste Y en el dolor La salvación tu me trajiste Es desechar las horas tristes Déjame inspirarme En tu grandeza Deja contemplar Tu gran belleza Para componer un nuevo canto Para ti Quiero arrodillarme Ante tu trono Mientras que llorando Te pregono Que tu me lavaste Con tu sangre Con tu sangre Carmesí Déjame inspirarme En tu grandeza Deja contemplar Tu gran belleza Para componer Un nuevo canto Para ti Quiero arrodillarme Ante tu trono Mientras que llorando Te pregono Que tu me lavaste Con tu sangre Carmesí Carmesí Te pregono Te pregono No puedo imaginar No puedo imaginar Mi capacidad de humano Me lo impide No logro comprender No logro comprender Como si te hacen daño Puedes olvidar Tanto dolor Duros los golpes Duros los golpes que te dieron Solo por amor Te dejas cautivar Que manera Que manera esa tuya De amar Por eso tú No hay nadie como tú Que puedes olvidar Que puedes olvidar Que puedes olvidar Y amar Como lo haces tú Hoy tu voz Dándome misión Dándome misión Que hoy no puedo permitir Que sea parte Nunca No Dándome misión De mí No puedo imaginar Mi capacidad de humano Me lo impide No logro comprender Como si te hacen daño Como si te hacen daño Puedes olvidar Tanto dolor Duros los golpes que te dieron Solo por amor Te dejas cautivar Que manera esa tuya De amar Por eso tú No hay nadie como tú Que puedes olvidar Y amar Como lo haces tú Oí tu voz Dándome misión Que hoy no puedo permitir Que sea parte Nunca No De mí Dándome misión Tanto dolor Duros los golpes que te dieron Solo por amor Te dejas cautivar Que manera es la tuya de amar Por eso tú No hay nadie como tú Que puedes olvidar y amar Como lo haces tú Oí tu voz Dándome misión Que hoy no puedo permitir Que se aparte el calor de mí Que se aparte el calor de mí Quiero invitarte a un concierto En esta noche Tú el invitado de honor Eres el más importante Ya preparé el escenario De mi corazón Solo te estoy esperando Aquí en mi habitación Quiero cantar para ti Y olvidarme de todo Solo te quiero agradar Y verte sonreír Y verte sonreír Sabes que no tengo nada Con que impresionarte Solo déjame adorarte Mostrado ante ti Y quizá para muchos Y quizá para muchos No tengo gran voz No tengo instrumentos No tengo canción Solo tengo mis manos Y mi corazón Y la voz de mi alma Y la voz de mi alma Que no dejará de decir No Que tú eres santo Digno De recibir alabanza Mereces gloria Honra Esa es la voz Voz de mi alma Esa es la voz de mi alma Me sonreí Sabes que no tengo nada con que impresionarte Solo déjame adorarte mostrado ante ti Y quizá para muchos no tengo gran voz No tengo instrumentos, no tengo canción Solo tengo mis manos y mi corazón Y la voz de mi alma que no dejará de decir Que tú eres santo, digno de recibir alabanza Mereces gloria, honra Esa es la voz de mi alma Que tú eres santo, digno de recibir alabanza Mereces gloria, honra Esa es la voz de mi alma Esa es la voz de mi alma Esa es la voz de mi alma Tú sabes bien Que necesito de tu amor para vivir Que necesito de tu fe para vencer Que necesito de tu gracia y tu poder Oh mi Jesús Tú sabes bien Que sin tu ayuda no podré vencer jamás Si tú me dejas en poder de Satanás Y en la miseria y en la miseria Y en la miseria mi vida siempre estará No por favor Ayúdame Quiero sentir que tú caminas junto a mí Ayúdame Y que en tu mano me sostiene junto a ti Ayúdame 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 Abrázame Abrázame Quiero sentir esa presencia de tu ser Esa fragancia de la unción de tu poder Abrázame 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 Ver por favor Y redargulle en lo profundo de mi ser Las cosas malas que ya yo no debo hacer Y lo que impide que me mueva tu poder Oh mi Señor Quiero vivir en armonía dentro de mi corazón Que mi conciencia sea libre en tu perdón Y que tu nombre siempre sea mi canción Oh mi Jesús Ayúdame Quiero sentir que tú caminas junto a mí Y que tu mano me sostiene junto a mí Ayúdame Ayúdame Abrázame Quiero sentir esa presencia de tu ser Esa fragancia de la unción de tu poder Abrázame Abrázame Ayúdame Ayúdame Quiero sentir que tú caminas junto a mí Y que tu mano me sostiene junto a ti Ayúdame 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 Y más Y más problemas Y más problemas Dios Vino a pagar por ti Y por esa muerte Vida eterna tienes Abundante Jesús de Nazaret Jesús es el amigo fiel Jesús la rosa de Saron Jesús el Rey de Reyes Te traerá de las tinieblas a su luz Para anunciar las virtudes de su cruz Eres tu tesoro preciado Es necesario cuando se logre Sentir su amor En el corazón Él a la puerta está llamando Espera que abras Para tenerlo muy cerca Pues Él ha venido para que tengas vida A liberarnos de opresión Llevando tu ansiedad En el libre serás Amarlo Jesús de Nazaret Jesús es el amigo fiel Jesús la rosa de Saron Jesús el Rey de Reyes Te traerá de las tinieblas a su luz Para anunciar las virtudes de su cruz Eres tu tesoro preciado Eres tu tesoro preciado Eres tu tesoro preciado Eres tu tesoro preciado No hay palabras mi Cristo Para explicar tu grandeza Es tan precioso tu amor Que me da vida eterna Me has mostrado tu gloria Y tu gran misericordia Diste sentido a mi vida No lo puedo negar El único que me cuida Sanando bien mis heridas Y que jamás me olvida En las noches más frías Me escondes bajo tus alas El único que me cuida Sanando bien mis heridas Y que jamás me olvida En las noches más frías En las noches más frías En las noches más frías Siempre visitas mi vida Me escondes bajo tus alas Me escondes bajo tus alas Me has mostrado tu gloria Y tu gran misericordia Y tu gran misericordia Diste sentido a mi vida No lo puedo negar No lo puedo negar No lo puedo negar El único que me cuida Sanando bien mis heridas Y que jamás me olvida En las noches más frías Siempre visitas mi vida Me escondes bajo tus alas El único que me cuida Sanando bien mis heridas Y que jamás me olvida En las noches más frías Siempre visitas mi vida Me escondes bajo tus alas El único que me cuida Sanando bien mis heridas Y que jamás me olvida En las noches más frías Siempre visitas mi vida Me escondes bajo tus alas El único que me cuida Sanando bien mis heridas Y que jamás me olvida En las noches más frías Siempre visitas mi vida Me escondes bajo tus alas En las noches más frías Y que jamás me olvida En las noches más frías Y que jamás me olvida He sentido un cambio Desde el día aquel Que decidí seguir tus pasos Mi Jesús Hoy Ya no me siento igual Que ayer Han llegado Nuevos planes Para mí Porque tú Porque tú estás Conmigo Cada día despierto Más bendecido Yo sé que tú siempre me cuidas Mi alma Mi alma ya no está vacía Desde que llegaste a mi vida Cada día despierto Más bendecido Yo quiero seguir tu camino Yo me encontraba en un abismo Cuando me extendiste Tu mano de mí Contigo Hoy Ya no me siento igual Que ayer Tanta paz Casi tanto bien Hay en mi interior Porque tú estás Conmigo Cada día despierto Más bendecido Yo sé que tú siempre me cuidas Mi alma ya no está vacía Desde que llegaste a mi vida Cada día despierto Más bendecido Yo quiero seguir tu camino Yo me encontraba en un abismo Cuando me extendiste Tu mano de mí Contigo Y es que tú Lo has demostrado Con los hechos Que estás a mi lado Cada día Voy sirviendo Para ti Cada día despierto Más bendecido Yo sé que tú Yo sé que tú siempre me cuidas Yo sé que tú siempre me cuidas Mi alma ya no está vacía Desde que llegaste a mi vida Cada día despierto Más bendecido Yo quiero seguir tu camino Yo quiero seguir tu camino Yo me encontraba en un abismo Cuando me extendiste Cuando me extendiste Tu mano de abismo Tu mano de abismo Con la guitarra en mis manos Y con esta canción Con toda mi alma Con todas las fuerzas de mi corazón Con todo lo que tengo Con todo lo que soy Quiero entregarme todo Hasta mis sueños Y mi amor Ya no quiero Caminar sin dirección Y vivir tan alejado De tu amor Sabes que te necesito Y que sin ti no existo No soy nada No soy nada No soy nadie Sin tu amor Y como no voy a amarte Si tú me amaste primero Y como voy a olvidarme De lo que hiciste por mi Y como voy a negarte Tu dolor y sufrimiento Tu viste que morí Para que yo pueda vivir Solo quedaste en silencio Solo pensabas en mi Cuando en aquel madero Te entregabas Tú por mí La guitarra en mis manos Y con esta canción Con toda mi alma Con todas las fuerzas Con todas las fuerzas De mi corazón Con todo lo que tengo Con todo lo que soy Quiero entregarme todo Hasta mis sueños Y mi amor Y como no voy a amarte Si tú me amaste Si tú me amaste primero Y como voy a olvidarme De lo que hiciste por mi Y como voy a negarte Tu dolor y sufrimiento Tuviste que morir Para que yo Para que yo pueda vivir Para que yo pueda vivir Y como no voy a amarte Si tú me amaste Primero Y como voy a olvidarme De lo que hiciste por mi Y como voy a amarte Y como voy a negarte Tu dolor y sufrimiento Tuviste que morir Para que yo pueda vivir Solo quedaste en silencio Solo pensabas en mi Cuando en aquel bandero Te entregabas Tú por mí Te adoro ¡Suscríbete! No te amaste Tres Y Tres 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 Mi amigo, mi amigo el Eterno Vive en las alturas, en el tercer cielo con Dios Él tiene un libro en sus manos Donde están los nombres de los redimidos por Él Quiero presentarlo y que le conozcan a Él Que vean su rostro, miren a sus manos, sus pies Esa horrenda huella que una vez la lanza dejó Pero sobre todo oigan sus palabras de amor Él dijo, no les tires ciervos Porque el ciervo ignora todo lo que hace su Señor Contigo les llamaría amigos Pues todas las cosas que hoy de mi padre se las voy a saber Quiero presentarlo y que le conozcan a Él Que vean su rostro, miren a sus manos, sus pies Esa horrenda huella que una vez la lanza dejó Pero sobre todo oigan sus palabras de amor Que vean su rostro, miren a sus manos, sus pies Quiero presentarlo y que le conozcan a Él Quiero presentarlo y que le conozcan a Él Esa horrenda huella que una vez la lanza dejó Pero sobre todo oigan sus palabras de amor Quiero presentarlo y que le conozcan a Él Pero sobre todo oigan sus palabras de amor Que le conozcan a Él Quiero preforestar Quiero poder dejar ser Gracias por ver el video